¿Qué tal, mis amores? Muy buenas tardes allá en Venezuela y muy buenas noches aquí en Irlanda. Bueno, señores, yo les voy a decir una cosa. Yo no sé hasta dónde puede llegar el ser tan cara dura, tan mentirosa, tan falsa, tan indolente cuando un personaje del gobierno, una alta funcionaria del gobierno, haya dicho en un canal de televisión allá en Venezuela de que todos los venezolanos tenían acceso a la sanidad pública y que todos los enfermos de COVID tenían atención sanitaria porque en Venezuela los pobres tenían más derechos que los ricos a la vacuna. Esto quiso decir ella cuando se refirió a que Venezuela no era un país neoliberal ni un país de estos anárquicos, por decir algo, donde solamente se vacunaban los ricos. Veamos un vídeo y así ustedes podrán ver a qué personas, Jucho, me estoy refiriendo y quiénes son los que se han vacunado. Veamos el vídeo. ...de las personas contagiadas, portadoras, enfermas del COVID-19 son atendidas en el sistema público de salud. No podemos repetir en nuestro país ese esquema de los países ricos donde solamente se pueden vacunar los que tienen dinero para vacunarse. No, Venezuela participa del modelo de acceso universal y gratuito a la salud y así va a ser también con el proceso de vacunación, garantizar la vacunación masiva a nuestro pueblo. Allí están concentrados los esfuerzos. Gracias. 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 Gracias.